Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para servirles a todos ustedes. Concretamente vengo a hablar de la colección Libertador Bolívar. Es una colección que se dedica a las monedas que tienen el gusto de Simón Bolívar. Y bueno, este primer volumen se centra en la moneda boliviana. Eso es muy lógico porque Bolivia fue el primer país que dedicó monedas a Bolívar y además fue el único que emitió monedas con el gusto de Bolívar, estando Bolívar en vida. Y en esta colección la está subastando la casa de subastas Río de la Plata. Es una casa de subastas que está fincada en Buenos Aires, cuyos directores son Alejandro Gutiérrez y Ariel Dagá. Bueno, son gente muy cercana, pero a la vez muy seria. Y bueno, les hice una entrevista en este mismo canal no hace mucho tiempo, podéis echar un vistazo. Bien, pues sin más vamos a ir con las monedas de este primer volumen de la colección Libertador Bolívar que nos van a permitir dar un repaso a las monedas acuñadas en Bolivia pues desde el año 1827 hasta 1863. Y bueno, decís, pero ¿qué pasa? Si es que Bolivia se independizó antes de 1827. Ya, pero es que no tenía acuñados preparados, entonces siguió acuñando moneda a nombre de Fernando VII a pesar de que era un país independiente. Bueno, las primeras monedas que os voy a mostrar son de oro. Hay que decir que Bolivia acuñó muy poca moneda de oro de manera muy irregular. Entonces, bueno, pues hay poquitas. Una de ellas es este ocho soles de 1842, que veis que tiene la efigia de Bolívar. Y también está este sol, esta moneda de un sol de 1832. Bien, habéis visto que el busto cambia, ¿verdad? De una a otra, ahora vamos a hablar de los diferentes bustos de Bolívar, entrando en las monedas de plata, que son las más, bueno, no sé si las más interesantes, pero desde luego las más abundantes dentro de la numismática boliviana. Obviamente aquí en Bolivia hay muchísima mina de plata, bastante menos mina de oro. Bien, como digo, hasta 1827 seguían en Potosí, que era la feca de Boliviano, obviamente. Seguían acuñando moneda a nombre de Fernando VII, pues simplemente porque no tenían los bustos, los cuños preparados con motivos propios bolivianos. Ya en 1827 tenían este diseño tan curioso y tan bonito. Y bueno, pues aquí está este busto de Bolívar. Hay que decir que el grabador de este busto, de este primer busto, fue Dádalos. Era una persona que, bueno, al parecer, en la famosa batalla de Ayacucho, pues fue una persona importante también. Así que participó en la batalla y ya no solamente participó en la batalla, sino que además grabó monedas en este nuevo estado boliviano. Este busto permaneció desde 1827 hasta 1840 en las monedas de 8 soles. Veis que son 8 soles, ¿no? El 8 soles equivalen a los 8 reales virreinales. Lo único que, bueno, pues para cambiar la moneda también cambiaron la terminología. Sin embargo, eran 27 gramos de plata, entonces equivalían a los 8 reales virreinales. Bien, después a partir de 1841 encontramos un segundo busto, que es este otro. Veis que es más estilizado, no lleva este traje militar. Y bueno, es más un busto, yo diría que es más propio de la época, ¿no? Más propio ya de los bustos semejantes a los que se estaba haciendo en Europa, pues en ese momento. Este segundo busto estuvo desde 1841 hasta 1848. Veis que de nuevo son monedas de 8 soles. El siguiente busto ya no es tan idealizado. Veis que no tiene esta corona de laurel, no se le representa a Bolívar como un emperador. De hecho, a este busto se le llama el Bolívar negrito, por estos rizos que tiene, ¿no? Es un busto, bueno, no sé si más realista, pero desde luego no tan idealizado. Y bueno, vemos que igualmente es una moneda de 8 soles y también está acuñada en Potosí. Esto no lo estoy diciendo, pero bueno, veis que es la marca de CK en todas ellas de Potosí. Bien, como digo, este busto estuvo desde 1848 hasta 1851. Luego tenemos el cuarto busto, que es el famoso busto de Moulom. Se le llama así por el grabador. Y bueno, pues es de nuevo un busto bastante idealizado, es muy bonito, es probablemente el más conocido de todos los bustos de Bolívar en la numismática boliviana. De nuevo, pues aparece la corona de laurel y es una figura como muy imponente, ¿verdad? Ahora, como digo, este busto estuvo desde 1852 hasta 1859. Y ya en 1859 hay un cambio muy importante en la numismática boliviana, porque estos 8 soles pasan de tener la metrología típica virreinal de 27 gramos y pasan a hacerse de 20 gramos. Entonces, aquí hay una reducción de peso importante. Este es el... también hace un nuevo busto para esta moneda. Y bueno, esta moneda estuvo desde 1859 hasta 1863. Estos cuatro años tuvieron este mismo diseño. Luego ya cambia, porque ya entra el sistema decimal. Y ya, bueno, pues tiene un diseño totalmente diferente, que no aparece la efigie de Bolívar a partir de 1863. Y curiosamente, esas monedas nuevas del sistema decimales, que son muy, muy, muy parecidas a las monedas actuales que hay en Bolivia. Es muy curioso. Yo creo que probablemente sea el país más tradicionalista del mundo en lo que es numismática. Bien, estas son las monedas, como digo, de 8 soles acuñadas en Potosí. También en Potosí se acuñaron monedas de 4 soles, 2 soles, 1 sol y medio sol. No voy a entrar en los bustos de cada una de ellas, porque si no me saldría un vídeo kilométrico. Pero, bueno, solamente vamos a mostrar. Por ejemplo, esta es una moneda de 4 soles, ¿no? Este primer busto. Aquí tenemos una moneda de 2 soles. Esta fecha de 1830 estuvo congelada durante mucho tiempo, o sea, incluso habían cambiado el diseño. En otras monedas, creo que hasta 1852 se siguieron acuñando monedas con fecha de 1830. Estos son, como digo, los 2 soles. Y aquí tenemos la moneda de 1 sol y la moneda de medio sol. Bien, hay que hacer otra puntualización. A partir de 1829, la moneda de 4 soles para abajo, o sea, estas últimas que mostré, 4 soles, 2 soles, 1 sol y medio sol, es moneda feble. Es decir, tiene menos plata que la que proporcionalmente tendría que tener. Es decir, la plata de 2 monedas de 4 soles es menos que la plata de monedas de 1 moneda de 8 soles. Claro, ¿esto por qué se hace? Pues porque se entiende que la moneda de 8 soles tiene que tener una repercusión internacional, porque se puede servir para la exportación de plata del país. Sin embargo, se entiende que las monedas más pequeñas, 4 soles, 2 soles, 1 sol y medio sol, estarían pensadas para la circulación interna de Bolivia. Con lo cual, bueno, pues estarían plata y era un negocio para el Estado. Esto mismo hay que decirlo que en el siglo XIX se hicieron en muchísimos países, incluyendo en España. Y bueno, pues eso serían más o menos las monedas de Potosí. Pero, en este periodo, en Bolivia hubo más de una ceca. La conocida es Potosí, obviamente. Pero también estuvo la ceca de La Paz. La ceca de La Paz abrió en 1853 y estuvo hasta 1859. Fueron solamente 7 años. Pero la verdad es que tiene una variedad de monedas y de bustos bastante grande, para solamente 7 años. En La Paz solamente se acuñó moneda feble. O sea, no aparecieron las monedas de 8 soles. Solamente, pues eso, 4 soles, 2 soles, 1 sol y medio sol. Pero aparecieron en ellas 4 bustos distintos. La primera de ellas es esta. Las de 1853 son bastante raras. Esta ves que tiene el Bolívar Negrito, que le hemos llamado antes. Es un nombre muy curioso. Bien, tenemos aquí otro de 4 soles, con este segundo busto. Este se acuñó desde 1854 hasta 1856. Este es el estilo, no lo he dicho, este se le llama estilo La Paz. Este otro es el estilo Potosí, porque es el mismo que se está utilizando en Potosí. Este se acuñó desde 1857 hasta 1859. Y en este caso es una moneda de 2 soles. Veis, por cierto, la ceca, ¿no? Que pone Paz, ¿no? Entonces, bueno, está muy clara cuál es la ceca. Claro, no ponen P, porque si pusieron una P, pues se podría confundir con el anagrama de Potosí. Entonces ponen Paz y ya está. Bien, y luego está esta moneda de 1 sol. Y el último busto solo aparece en las monedas de 1 sol y medio sol. Las de medio sol son muy raras. Este es el último busto, este de aquí, que le llaman el carafea. Bueno, la verdad es que sí. Sí, no se esmeraron demasiado en este grabado. Entonces, bueno, ya hemos visto los cuatro tipos de bustos de La Paz. Vamos a repasarlos. Están el negrito, el tipo La Paz, el tipo Potosí y el carafea. Y bueno, ya por último, quería mostraros una última ceca, que es la ceca de Oruro. Esta que estoy mostrando es el único ejemplar que no aparece en la colección Libertador Bolívar. Es un ejemplar tan raro que es único. Bueno, solo se conoce este ejemplar. Y es un 4 soles de 1849 de la ceca de Oruro. ¿Veis que tiene como ceca y al lado del 4S aparece una O con una R? Eso muestra que es la ceca de Oruro. Como digo, este ejemplar es único. Y además es el único ejemplar de la ceca de Oruro que tiene el busto de Bolívar. Porque en Oruro se acuñaron monedas de 4 soles y de 1 sol. La moneda de 1 sol también es muy rara. No tanto como la de 4 soles. Pero creo que existen como 30 o 40 ejemplares, nada más. Pero ahí no aparece el busto de Bolívar. Hay que decir que esta ceca de Oruro fue muy efímera. Estuvo abierta en 1849 durante unos pocos meses. Y bueno, pues yo creo que con esto está dado más o menos un repaso a los diferentes tipos de monedas de los bustos de Bolívar en Bolivia. Como digo, es el único país que acuñó moneda con el busto de Bolívar, estando Bolívar vivo. En otros sitios acuñaron medallas, pero no monedas. Y si queréis adquirir alguna, pues en la subasta de Río de la Plata tenéis ahora mismo una oportunidad. La subasta cierra el día 19 de marzo. Podéis pujar ya mismo por ellas. Y nada, pues que tengáis mucha suerte. Espero que os haya gustado este repaso. Un saludo y hasta pronto. Gracias. Gracias.